Hehehehehe Ay OH OH Hola chicos ¡Hola amigos! ¡Yo soy Dasha y esto es Amadox! ¡Oh no! ¡Una nave espacial! ¿Y quién de aquí? ¡Oh no! ¡Pero por qué me encierras, Marcianito! ¡Ya estoy en casa, Dasha! ¡Que ya estoy en casa, Dasha! ¡Dasha! ¡Dasha! ¿Pero dónde se ha metido esta perrita? ¿Eh? ¿Y eso qué es? ¿Una nota de Dasha? Si quieres recuperar a Dasha, deja 50 euros delante de la casita de cartón. ¿Qué? Atentamente, ladronzuelo, je, je, je. Carita sonriente. ¿Esto qué es? ¡Han raptado a Dasha! ¡Un momento! ¡De eso nada! ¡Yo soy Gana Dasha! ¡Papá! 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 ¡No te preocupes! ¡Te sacaré de ahí en un momento! ¡Qué maldado te ha hecho esto! ¡Un Marcianito un poco raro! La verdad es que no parece muy peligroso. Ahora mismo está durmiendo en la casita de cartón. ¿Está durmiendo? ¡Esta es la mía! ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya, si que era verdad que es un poco rarito. ¿Y ese mando? Seguro que es el modo de abrir la jaula de Dasha. ¡Tengo que conseguirlo! ¡Oh, no! ¡Genial! ¡Y es mío! ¡Lo tienes, papi! ¡Curre, curre! ¡Sácame de aquí! ¡Vale! ¡Ahora me toca a mí! ¡Te vas a enterar, Marcianito! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ah! ¡Ya eres mío! ¡Toma! ¡Ya super equipo hacemos papi! ¡Ya te digo, Dasha!